TileMate y TileSling son dos gadgets que les recordarán la ubicación de sus objetos. Esto es información de tecnología en SonSongTV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. ¿Tienes algún ser querido que es un poco desastre, que siempre está buscando donde ha dejado las llaves del vehículo, la cartera u otras cosas? Los rastreadores Bluetooth de Tile son el regalo perfecto para ellos en estas navidades. El paquete del combo de Tile incluye dos rastreadores de Bluetooth TileSling y dos TilesMate, ideales para realizar un seguimiento de artículos esenciales, como llaves, bolsos, carteras, etc. TileMate está diseñado con un agujero para enlazar en los llaveros o dejar caer en un bolsillo. TileSling es tan delgado como dos tarjetas de crédito y se puede guardar en la cartera o adherir a objetos delgados como portátiles. Estos rastreadores son resistentes al agua. La aplicación gratuita y fácil de usar Tile recuerda la última vez y lugar donde vio tu Tile, por lo que, si la dejas en un lugar, siempre sabrás dónde buscar. Use su teléfono inteligente para hacer que su Tile suene cuando esté cerca pero fuera de la vista. No encuentras tu teléfono, simplemente presione dos veces el botón en un mosaico para hacer que su teléfono suene, incluso en silencio. Sonido TileMate, melodía de 88 decibeles. TileSling, melodía de 82 decibeles. La batería no reemplazable. Dura un año. Después de eso, los azulejos viejos deben ser reemplazados. Su precio es de 195 mil pesos.